Señores, actualmente me encuentro aquí con mis tres abuelitos bellos. Lo que yo haré va a ser una dinámica. No quiero que me vayan a malinterpretar la pregunta que yo le haga. Simplemente le estamos llevando un contenido para que usted se detenga desde su casa. Aquí haciéndole preguntas a mis abuelos de la actualidad que vivimos los jóvenes y que ellos una vez la vivieron. Vuelvo y le digo, no quiero que me vayan a malinterpretar la palabra. ¿Usted está de acuerdo que yo le haga varias preguntas, papá? Sí. ¿Y usted, mamá? También. ¿Y usted, mamá? También. Ok, ellos me dicen que sí, miren. Yo quisiera saber, papá, yo quisiera saber, me voy a sentar aquí porque le voy a hacer, esto va a ser como un conversatorio. Mire, actualmente, papá, usted sabe que yo estoy joven y usted fue joven también. ¿Usted cree que actualmente usted puede estar con una joven de 25 años y usted le rienda teniendo relación? Sí. ¿Usted cree que todavía usted se siente potente? Sí, me siento un poquito potente. ¿Usted cree que usted resiste una joven de 25 años? ¿Usted sabe que tiene mucha energía y usted ya tiene como 75? Sí, ahí mismo es, pero le doy para allá a ella. ¿Y cómo, mamá? ¿Usted estaría otra vez? Ahí no funciona, no. ¿Pero por qué usted no funciona? Ella no sabe ni meñarse ni nada de eso, la pobre. Ya, ya a ella los huesos no le dan para eso. Señores, usted está escuchando lo que está diciendo mi abuelo, que mi abuela dice que ya los huesos no le dan. ¿Por qué usted cree que no le dan? Por eso es mi mamá, porque no se sabe. Nada más hay que, me duele, me duele. Digo, dejemos esta vaina. Bueno. Mamá, ¿qué usted cree de lo que dice papá? Que ese disparate. ¿Qué disparate el qué? Oh, creo que él está hablando que eso no es nada. ¿No es así como él dice? No, no es así. ¿Para dónde va a ir? ¿Y qué usted dice de lo que él dice? Hablando mentiras, ella no sirve para nada, te digo. Mamá, ¿qué usted opina de lo que dice? Que él dice que usted está hablando mentiras, que usted no sirve para nada. Yo voy... Ella está hablando mentiras, sí, pero yo no. Yo la dejé con la joven, porque la joven me pone a chipear. O sea, que actualmente usted tiene una joven. Sí. Espérate, entonces está saliendo del control, papá. Ella está ahí, usted tiene que respetar. Yo te vivo con ella a casa. ¿Cómo usted va a decir que usted tiene una joven aquí? Porque esto es un video para nosotros llevarlo para usted. Pues, ya lo sabe, yo siempre soy mujer de riego. Sí, yo le estoy... ¿Usted está escuchando, mamá? Sí. ¿Qué usted opina de eso? ¿Cómo usted le puede decir? Un viejito con parón. Bueno, muchos se preguntarán, pero ¿cómo que usted tiene dos abuelas? Lo que pasa es que ella es de crianza y ella es la mamá de mi verdadera, ¿me entiendes? Por eso tengo dos abuelas y un abuelo. Entonces, esto se está tornando un poquito como... ¿Se podría decir así, camarógrafo? Porque aquí el abuelo mío soltó un dato que yo no me lo esperaba. Que él tiene, según él, tiene una jovencita. ¿Qué edad tiene esa joven? 25 años. Papá, pero yo llego a pensar que usted, su dinero, usted se lo está dando seguro a esa joven. Me parece a ti. Todavía doy algo. No digo que doy más que tú, pero todavía... No, no, yo digo en lo monetario. ¿Usted le da su dinero a la joven? Sí, yo se lo doy. ¡Ah! Mamá, usted está oyendo lo que él está... Pero dígale algo. Y que yo le voy a decirme, hija, que disfrute su jovencita. Ah, no, es que... Son una mente abierta. Ella es la que me manda. Yo disfruto. ¿Ella es la que los manda? ¿Usted los manda de la taco joven? Claro que sí. Miren ahí, mujeres. Claro, yo lo dejé aquí. ¿Cómo yo? Si yo me manda, yo... ¿Qué voy a hacer? Digo, bueno, si tú no puedes así mismo, yo puedo. Pero tú no. Señores, pero es la sorpresa que yo me llevé en este video. Eso es porque usted debe... Y usted debe que la joven, de que el noviecito tiene... Como en mi caso, usted sabe que la novia mía, de que ya sabe que yo tengo otra noviecita por ahí, que ya se pone guapa y me quiere dejar. No. Entonces, yo veo que ustedes de dos ya tienen la mente abierta. Y ella los manda a usted a tener novia. Ah. Y usted la permitiría a ella tener un novio. Bueno, si ella quiere que lo busque, pues yo tengo... No, no, yo lo noto como... No, no, usted como inconformes, como que no le gustó ahí. ¿Cómo que no? ¿Usted dejaría ahora mismo que mamá esté con un novio? O si a ella le parece que esté, la que sabe es ella. Yo sí sé que tengo la mía. Pero usted no... Y si ella se busca un novio, ¿usted vuelve a estar con ella? No, mamá, nunca. La olvido, que vaya para su casa. Le limpio la casa de una vez. Qué celoso al final. Ya ahí no es lo que estaban diciendo. Si ella está... Usted la deja... Si ella quiere tener un novio, ¿usted la deja? Yo la suelto en moya. Pero si ella está, ¿usted la va a soltar entonces? También, como quiera. Ay, bobo. Y usted, vamos a ver mamá. Mamá, si él se busca una novia, ¿usted la deja tener? Claro que la tenga. Ok. Porque yo tengo el novio. Ok. Va bien la página. Pero ahora yo le voy a hacer otra pregunta. Si usted lo vea a él con una tipa, ¿usted vuelve a estar con él? No. ¿Y por qué? Porque no, ya ese rabo estaba sopeado. Vámonos. Oye, para eso es una vida sinvergüenza. No lo guarden las dos, es más sinvergüenza. Oye, porque el hombre en la calle y la mujer en la calle. El de la calle, ¿verdad? Y el hombre en la calle. O sea, que la mujer no puede tener tantos hombres. Pero el hombre sí. El hombre sí. La saco, coño, al rato. Margot, mamá, mire. Porque yo veo como yo no son pareja, yo creo que está discusionada. De su punto de vista, mamá, ¿qué tiempo usted tiene que estar soltera? Tengo mucho. Tiene mucho, ¿verdad? Ok. Actualmente, a la edad que usted tiene, usted tiene 85, ¿verdad? 85. Si aparece un jovencito así, hágase de cuenta un jovencito así como yo, duro. Mira, agárreme, agárreme. No, no. Ve que estoy duro. ¿Usted estaría con un jovencito actualmente? No. ¿Usted no estaría con un jovencito? Ya usted se retiró, ¿verdad? Claro. Pero por qué usted no estaría con un jovencito? Porque no, que joven es joven. Yo soy vieja y ya... Ya, ya usted pasó su tiempo. Claro, ya yo no voy para parte. Ve, lo que dice mi abuela, ya ella no estaría con nada porque ella es consciente que un joven está muy duro y lo que la puede mandar es palmusa. Claro. Cruelmente. Es normal. Ahora, mamá, yo lo que quiero que usted me diga es que usted opina de ellos dos porque mamá se siente dura. Ella dice que ella estaría con un jovencito, lo contrario de usted, que ella aguanta un jovencito. Y el abuelo mío dice que él también aguanta una jovencita. ¿Qué usted opina de ellos dos? ¿Usted cree que está bien o ellos deberían de retirarse de eso o dejar lo que usted diría? Eso no está bueno. Ya ellos deberían de buscar su puesto, ¿verdad? Claro. Señores, yo creo que ustedes me vayan dejando aquí en los comentarios la opinión de mi abuela que ella está diciendo sobre ellos. Ahora, mamá, ¿qué consejo usted le daría a ellos dos como pareja? A ellos. Bueno, que sigan ellos su... Su relación, ¿verdad? Sí, claro. Y que de esa sinvergüezería le está buscando de que joven. Sí, joven, claro. Que no pueden buscar joven. No pueden. Ok. Eso es. Díganme qué ustedes opinan de lo que la abuela mía está diciendo aquí. Si se debería de llevar de ella o escúchenlo a ellos. Vamos con ellos. Mamá, actualmente usted tiene como 84, 83, ¿a usted mamá? 85. ¿85 también? Ah, pero anda de la misma edad. No, el mayor tiene más. Ah, ¿el mayor tiene más? 88. No, casi venimos ahí. 3 años. ¿Pero van como ahí? Van ahí. ¿Van ahí? ¿Van ahí? Usted la anhela. Ok, van ahí. Mamá, actualmente, ¿a usted le gustaría tener un jovencito? Claro que sí. Ah, fue, era, fue. ¿Usted se siente todavía? ¡No! 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 ¿Usted se siente duro todavía para ser un joven? Claro, claro, porque yo hago mis oficios y nadie me lo hace. Ah, sí, mira, aténteme, aténteme. Así, un joven así. Mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Equivócate! Con esas viejitas. Y si usted le llega un jovencito ahora mismo, ¿qué usted ría? Porque actualmente a los jóvenes no nos gusta la discoteca, nos gusta beber mucho, nos gusta estar mucho enganchado. ¿Usted cree que usted aguantaría ese fuete? Claro que sí. Gente, yo no sabía que la abuela me era tan tardo de chispa. Por eso yo tengo tanta chispa. Más caliente que una mura. Más caliente que una mura. ¿Quién lo sabe que sí? ¿Quién lo sabe que sí? Porque hace tiempo yo no estoy llegando por la c*****. Porque tú si me apanamos, te acalos. Espérense, espérense que esto se está saliendo de control. ¿Quién te caí jesús? ¿Quién es como loca? Porque a mí me se enferma. Yo no puedo, porque te ames. Es maliciosa la m*****. Es maliciosa, coñazo. Eso tú me enseñaste. Eso y más. Y más voy a aprender a hacer más. Está bien, está bien. Espérense, porque yo no quiero que se haya una discusión. Porque veo que los dos como que no cuadran. Señores, si les gustaría una parte dos. Y les gustaría que yo haga alguna pregunta. Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Qué pregunta les gustaría que yo le haga a mi abuelo y a mi abuela? Y que ella sea la juzgada. Si les gustaría que yo haga también un contenido aparte. Preguntándole preguntas que ustedes quieran. La que ustedes me pongan aquí abajo. Nada más tienen que poner. La pregunta que yo voy a seleccionar. Tiene que ser de la siguiente manera. Rocoloco, pregúntale a tu abuelo tal y tal cosa. Rocoloco, pregúntale a tu abuela tal y tal cosa. ¿Entiendes? Si no lleva mi nombre mencionado. Que diga Rocoloco pregunta. No voy a hacerle preguntas en ninguna hora. Si ustedes quieren una pregunta específica que se la haga. Yo la voy a coger de los comentarios. Y ustedes la dejan aquí abajo. Así que, papá. Si luego los seguidores que vayan a ver este video. Quieren hacer preguntas. ¿Usted está dispuesto a responderlas? Sí. Él dice que sí, ven. Él dice que sí. ¿Y usted, mamá, estaría dispuesta a responderlas? También. Claro que sí. Así que ya ustedes saben, señores. Nos vemos en otro próximo video.